...y dice, vos, a vos te digo, obviamente yo dije, para alguien que está atrás, no, 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 era para mí, vos. El Señor me dice que va a levantarte como un predicador de jóvenes, va a llenar estadios con jóvenes... En esta extensa prédica titulada La Gracia, Dante Gebel nos sumerge en una serie de reflexiones profundas y emotivas sobre la expectativa espiritual, la intervención divina y la forma en que Dios puede transformar las vidas de las personas de manera inesperada. Con un estilo característico lleno de energía, humor y vivencias personales, Gebel conecta con su audiencia para transmitir un mensaje que desafía la rutina religiosa y promueve la fe en la obra sobrenatural de Dios, aun cuando no siempre se vislumbre o se sienta. Este análisis se centrará en los temas que aborda a partir del segundo punto, dejando de lado la oración introductoria, para desarrollar una visión más amplia y profunda de los conceptos y reflexiones presentadas por Gebel a lo largo de su sermón. Uno de los ejes centrales del mensaje de Dante Gebel en esta prédica es el concepto de expectativa espiritual, algo que, según él, los creyentes deben mantener como una postura constante frente a Dios. En sus palabras, a menudo las personas llegan a los servicios religiosos con una actitud rutinaria, sin esperar algo especial o significativo, mientras que en otras ocasiones llegan cargadas de expectativa, con la esperanza de que Dios se manifieste de una manera tangible. No obstante, Gebel subraya que, en cualquier caso, Dios es soberano y puede decidir actuar de manera inesperada, ya sea cuando se le busca con intensidad o cuando las expectativas humanas son bajas o inexistentes. El concepto de expectativa espiritual está íntimamente relacionado con la fe en que Dios puede intervenir en cualquier momento, independientemente de cómo nos sintamos o de lo que pensemos que va a suceder. Dante Gebel pone de relieve que la actitud del creyente no debe ser de pasividad ni de indiferencia, sino de apertura constante hacia la obra de Dios. No se trata de una fe ciega, sino de una disposición activa a que el Espíritu Santo pueda obrar en cualquier circunstancia, incluso en las más ordinarias o rutinarias. Para Gebel, esta es la clave de una vida cristiana vibrante y significativa. Vivir con los ojos y el corazón abiertos a la posibilidad de que Dios puede sorprendernos en cualquier momento. Este mensaje está en línea con enseñanzas bíblicas que instan a los creyentes a vivir en alerta, esperando el mover de Dios. En textos como el Evangelio de Lucas, 12, 35 a 40, se habla de la necesidad de estar preparados para la llegada del Señor en cualquier momento. En este sentido, la expectativa espiritual es también una forma de discipulado y preparación constante, una invitación a no relajarse en la fe, sino a vivir con una actitud de búsqueda activa de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Gebel, con su característico estilo dinámico, le recuerda a su audiencia que Dios no está limitado por nuestras percepciones ni por nuestras expectativas. La grandeza y el poder de Dios son tales que Él puede actuar de maneras extraordinarias, incluso cuando nosotros no lo estamos buscando. Este llamado a mantener una actitud de expectativa constante desafía la mentalidad conformista que a menudo se instala en la vida religiosa, donde los creyentes pueden caer en la rutina, olvidando que Dios es, en esencia, un Dios de sorpresas. Para ilustrar el punto de la expectativa y cómo Dios puede actuar de manera sorprendente, Dante Gebel comparte una historia personal que vivió en el año 1992. Esta anécdota es particularmente poderosa, no sólo porque añade un toque de autenticidad y cercanía a su prédica, sino porque es un ejemplo tangible de cómo Dios puede transformar un momento ordinario en un evento trascendental. En su relato, Gebel cuenta cómo escuchó hablar de un avivamiento que estaba ocurriendo en una iglesia en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, bajo la dirección del pastor Claudio Frisón. Curioso por los rumores, decidió asistir al servicio con su esposa. Lo interesante de esta historia es que él mismo admite que no fue con la expectativa de recibir algo especial, sino más bien como un observador crítico, curioso por lo que estaba sucediendo. Su relato está lleno de honestidad, ya que confiesa que fue con una actitud algo escéptica, casi como un crítico de cine que asiste a una película para evaluarla más que para disfrutarla. Sin embargo, lo que ocurrió esa noche fue completamente inesperado. En medio del servicio, el pastor Claudio Frisón lo señaló directamente entre una multitud de pastores y le profetizó que Dios lo levantaría como un gran predicador para las multitudes jóvenes, que llenaría estadios con miles de jóvenes. En ese momento, Goebbels no se veía ni remotamente cercano a ese destino. De hecho, menciona que ni siquiera predicaba ante una pequeña audiencia, mucho menos ante multitudes. Este evento fue un punto de inflexión en la vida de Goebbels, ya que marcó el comienzo de lo que sería su ministerio internacional como predicador, particularmente conocido por atraer a grandes cantidades de jóvenes en conferencias y eventos masivos. Lo significativo de esta historia radica en la lección que Goebbels extrae de ella. Dios puede actuar en los momentos menos esperados, aun cuando nuestras expectativas sean nulas. En otras palabras, no es necesario que siempre seamos conscientes de lo que Dios va a hacer. Dios es soberano y puede intervenir en nuestras vidas incluso cuando no lo estamos buscando. Esta es una enseñanza profundamente teológica que resuena con la idea de que Dios es el autor de nuestra historia y tiene el control absoluto sobre nuestras vidas. Él nos sorprende, nos sacude y nos transforma, aun cuando creemos que no estamos listos o que no es el momento adecuado. La experiencia de 1992 que relata Goebbels también es una lección de humildad. Su actitud inicial de escepticismo y crítica es común en muchas personas, que ante lo desconocido o lo inesperado, adoptan una postura de distancia. Sin embargo, Dios no está limitado por nuestras actitudes. Esta historia demuestra que, aunque los seres humanos puedan no estar abiertos o preparados, Dios tiene el poder de obrar de manera transformadora. Goebbels destaca la importancia de mantener una actitud humilde y receptiva, ya que nunca sabemos cuándo Dios puede hablar a nuestras vidas. El relato personal de Dante Goebbels sirve como base para desarrollar el concepto de Dios como fuente de sorpresas. A lo largo de la prédica, Goebbels enfatiza que la vida cristiana no es una experiencia predecible, sino que está llena de momentos inesperados en los que Dios decide intervenir de manera extraordinaria. Este dinamismo es, para Goebbels, uno de los aspectos más emocionantes y estimulantes de la fe cristiana. La noción de que Dios es impredecible y a menudo sorprende a sus seguidores es central en la teología cristiana. Esta idea está enraizada en la creencia de que los caminos de Dios son más altos que los de los hombres. Isaías 55, 9 Es decir, Dios actúa de maneras que están más allá de la comprensión humana. Y lo que puede parecer ordinario o insignificante, puede convertirse en un momento decisivo en la vida espiritual de una persona. Para Goebbels, lo fascinante de seguir a Dios es que nunca se sabe cuándo Él va a obrar de manera especial. A menudo los momentos más significativos son aquellos que ocurren cuando menos lo esperamos. Este aspecto de la vida cristiana es lo que le da una dimensión de asombro y maravilla. Goebbels subraya que, en su experiencia personal y ministerial, ha sido testigo de cómo Dios transforma situaciones comunes en milagros y eventos históricos para muchas personas. Esto añade una dimensión emocionante a la vida de fe, ya que el creyente debe estar siempre atento, esperando la próxima intervención divina. Goebbels utiliza una expresión particular para describir estos momentos inesperados. Noche histórica. Esta metáfora se refiere a esos momentos en los que Dios elige intervenir de manera radical en la vida de una persona cambiando su dirección, su propósito o su situación. Una noche histórica. No tiene que ser literalmente en la noche. Se refiere a cualquier ocasión en la que Dios decide marcar la vida de alguien de una manera significativa. Para Goebbels, estas noches históricas son momentos de gracia y bendición, donde lo que parecía ser una reunión o un evento más, se convierte en un punto de inflexión espiritual. Esta idea de lo inesperado está profundamente conectada con la experiencia humana del asombro y la maravilla. En un mundo donde las rutinas y las expectativas a menudo dominan la vida diaria, la posibilidad de que Dios pueda sorprendernos con algo extraordinario ofrece un sentido de esperanza y emoción que desafía la monotonía. Para muchos creyentes, esta es una de las razones por las que siguen a Dios. La convicción de que cada día puede ser un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para experimentar la gracia y el poder de Dios de maneras que nunca antes se imaginaron. Uno de los mensajes clave que Dante Goebbels subraya en esta prédica es la importancia de estar abiertos a la voluntad de Dios. Este punto es fundamental, ya que la apertura a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es, para Goebbels, un aspecto esencial de la vida cristiana. A menudo los creyentes pueden caer en la trampa de querer controlar sus propias vidas, planificar su futuro y establecer expectativas rígidas sobre cómo deberían ser las cosas. Sin embargo, Goebbels insiste en que la verdadera vida espiritual implica una entrega total a los planes y propósitos de Dios, incluso cuando estos no coinciden con lo que nosotros habíamos imaginado. Goebbels, a través de su propia experiencia, destaca que muchas veces Dios nos sorprende cuando menos lo esperamos y que no siempre entenderemos de inmediato lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Sin embargo, lo importante es mantener una actitud de rendición y confianza. Para Él, estar abiertos a la voluntad de Dios significa aceptar que, aunque no siempre sepamos hacia dónde nos está llevando, podemos confiar en que Él tiene el control y que sus planes son perfectos. Esta enseñanza está profundamente arraigada en la teología cristiana de la soberanía divina. Textos como el Salmo 37, 5 «Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará». Y Proverbios 16, 9 «El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor» refuerzan la idea de que, aunque los seres humanos pueden planificar y tener expectativas, es Dios quien tiene la última palabra. Para Goebbels, vivir con esta mentalidad no sólo ofrece paz y confianza, sino que también permite que los creyentes experimenten el gozo de ver cómo Dios obra de maneras inesperadas y sorprendentes. La apertura a la voluntad de Dios también implica estar dispuestos a ser transformados. Muchas veces, la intervención de Dios no sólo cambia las circunstancias externas, sino que también transforma el corazón y la mente de quienes se rinden a Él. Goebbels señala que estas «noches históricas» no sólo impactan el destino de una persona, sino que también tienen el poder de cambiar su carácter, su fe y su relación con Dios. Este es uno de los aspectos más profundos de la enseñanza de Goebbels, la idea de que la obra de Dios no se limita a lo visible o lo externo, sino que penetra en lo más profundo del ser humano, provocando una transformación completa. En conclusión, la prédica de Dante Goebbels, titulada La Gracia, es una invitación a los creyentes a vivir una vida de fe dinámica, marcada por la expectativa espiritual y la apertura a la voluntad de Dios. A lo largo de su mensaje, Goebbels comparte reflexiones teológicas profundas, respaldadas por experiencias personales que ilustran cómo Dios puede sorprender y transformar a las personas en momentos inesperados. El concepto de Dios como fuente de sorpresas es central en su mensaje. A través de su estilo narrativo y cercano, Goebbels desafía a los oyentes a no caer en la rutina religiosa, sino a vivir con los ojos y el corazón abiertos a lo que Dios puede hacer en cualquier momento. Esta postura de apertura no sólo permite que los creyentes experimenten el poder transformador de Dios, sino que también les da un sentido de emoción y maravilla ante la posibilidad de que cualquier día puede ser una noche histórica. Finalmente, Goebbels nos recuerda que estar abiertos a la voluntad de Dios es la clave para experimentar una vida espiritual plena. Al dejar de lado nuestras propias expectativas y confiar en los planes de Dios, podemos descubrir un camino lleno de gracia, bendición y sorpresas divinas. No se habla más de la traición, no se habla más de la traición. Se terminó la cena, llegó la hora del postre y el señor le dice vamos a trabajar que todas las cosas son hechas de nuevas.